¿Qué es la lactancia materna? Como conocemos todos, la lactancia materna es una competencia fundamental en la formación de los pediatras y en realidad todos los pediatras, todos los recientes, deberíamos adquirir información tanto teórica como práctica para poder evaluar el conocimiento y poder ayudar a las madres a los problemas que se presenten durante la lactancia. Entonces nosotros utilizamos una encuesta que está recientemente validada, publicada el año pasado en análisis de pediatría y se la pasamos a todos los médicos residentes a través de un formulario anónimo online y todos los residentes la contestaron. Entonces en cuanto a la tasa de respuesta, pues aproximadamente los residentes pequeños R1 y R2 acertaron un 46% de las preguntas y los residentes mayores en 52%. En cuanto a las preguntas con una mayor tasa de fallos, fueron las que se correspondían a reconocer en un caso clínico un brote de crecimiento, tampoco conocían la mayoría de residentes el contenido del Código Internacional de Sociedad de la Leche Materna, tampoco conocían muchos que en caso de mastitis se tiene que seguir manteniendo la lactancia materna y tampoco conocían muchos que los niños con lactancia materna tienen una menor incidencia de ictericia. Y en cuanto a las preguntas con mayor porcentaje de aciertos, fueron que casi todos conocían la duración de la lactancia, las recomendaciones actuales de la OMS y también las preguntas que se referían a dónde poder buscar la compatibilidad de un fármaco con la lactancia materna. Y en cuanto a cuál era su fuente de conocimiento de lactancia materna, pues la mayoría contestó que eran los residentes mayores, sus adjuntos, seguido de libros o artículos. Y en cuanto a su grado de satisfacción con sus conocimientos de lactancia materna o la asistencia a cursos, pues la mayoría contestó que era insuficiente. Entonces, pues bueno, un poco las conclusiones de nuestro estudio fueron que existe una insuficiente formación en nuestro hospital sobre lactancia materna de los residentes de pediatría, que también se ha comprobado en estudios previos que existe a nivel nacional como internacional, por lo que pues debería realizarse más cursos un poco para apoyar la formación en lactancia materna de los residentes.